Las mujeres de la Morea tienen 3 minutos para salir del Palacio de Gobierno porque serán bombardeadas por la cesta aérea que trae esa dependencia dentro de 3 minutos exactamente. Ya han transcurrido 30 segundos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.